Ya estamos en vivo chicos. Hola chicos, ¿nos oyen bien? Hola a todos, ¿cómo están? Aquí nos estamos acomodando. Estamos el día de hoy aquí en el Parque de los Naranjos, aquí en Guadalajara. Pues un poco de calor, en ratos como que frío y luego nos saca sustos porque parece que va a llover y luego decimos, ay, como que quiere llover y tenemos aquí el teléfono. Sí traemos chamarra, pero es la que está deteniendo el teléfono. Así que chicos, ¿cómo están? El tema del día de hoy. El tiempo se va y no regresa. A ver, déjenme acerco un poquito porque estoy así como que con la duda de que si nos oyen bien porque hay muchos carros, aunque es un parque pues en todo alrededor. Ah, sí, sí. Sí. Sí nos oyen. Ahí estamos. Chicos, pues cada momento de la vida necesitamos disfrutarlo. No necesitas ser algo, pues ¿cómo te puedo decir? Como que muy especial, como la gente a veces creemos que tiene que ser algo muy especial para poder disfrutarlo. A veces una salida como esta, si nosotros no le damos la importancia de vida, pues pareciera como que es algo simple, como que es algo que no vale. A veces, sobre todo en las redes sociales, a mucha gente le gusta poner cosas que se vean impactantes para que parezca como que sí están viviendo la vida y como que sí vale la pena el tiempo que están disfrutando solos o con sus seres queridos. Y cualquier cosa que hagamos vale la pena porque es un momento que se va y ya no vuelve. Aquí está mi esposo. Se los presento. Bueno, ya lo conocen. Mario. Mucho gusto. Voy a estar aquí leyendo sus comentarios. Sí. Le dame a la tía Gaby tantito. Sí, él me va a ayudar a leer los comentarios de ustedes, amigos, porque aquí en el teléfono me he puesto un poquito de trabajo verlos. Sí los veo, pero desaparecen súper rápido. Y aquí está Eunice Alvarado. Dice que me encantan tus videos. Me han servido mucho. Que te manda muchas bendiciones. Gracias, Eunice. Muchas gracias. Enrique Chávez Terrones. Así es. Aquí dice un hombre. Aquí dice un hombre. Ay, Enrique, ojalá que muy pronto. Espero que sí. Una vez anduve por allá, pero nada más fui de pasadita que me tocó pasar por esa carretera. Disculpa si no sé bien porque me llevaban de carrerita, íbamos de trabajo, donde había muchos túneles para llegar para allá, para aquel lado de Durango. Muchos, muchos túneles. Yo conté, no sé cuántos sean, pero conté como unos ochenta y tantos túneles, ¿eh? A lo mejor hice mal las cuentas, pero qué maravilloso recorrido. A mí me encantó. Nada más que sí nos faltó entrar a Durango, pero sí quiero ir. Me encantaría muchísimo. Gracias. Telma, un minuto. Dice, hola, saludos. Saludos, saludos, Telma. Saludos. Besos a todos. Hoy es martes, ¿verdad? Martes. Fíjense. Saludos desde Perú. Gracias, gracias, amiga o amigo que nos estás viendo desde Perú, donde quiera que estés. Estos momentos son valiosísimos. A ver, ahorita, tú que estás viendo este video, es un momento que, aunque vuelvas a ver el video en otra ocasión, este momento, este preciso momento, ya no regresa. Igualito, ya no. Y el asunto es que muchas veces con nuestra pareja o con nuestros hijos, con algún familiar, no valoramos esos momentos increíbles y decimos, mi vida no tiene sentido, tengo puros problemas con la gente con la que convivo. Y muchas veces es por las expectativas que tenemos. Esperamos, esperamos demasiado, señores. Esperamos mucho para poder disfrutar la vida. A ver si cuando ya tenga dinero, la disfruto. A ver si cuando ya mis hijos crezcan, la disfruto. Aprovecha cualquier momento. Mira, nuestra hija ya tiene 20 años y me acuerdo que cuando estaba chiquitilla, decíamos, ay, ojalá que ya crezca, porque como se enfermaba muy seguido de la garganta, pues nos preocupábamos muchísimo porque la veíamos batallar con eso. Y nosotros también batallábamos porque quisiéramos que pronto estuviera bien. Y por esos momentos de, pues no tan agradables, cuando alguien se enferma, pues ya no disfrutamos todo lo demás, todo lo que hay alrededor. Es mejor verla jugar, darle de comer, acariciarla, hasta olerla, porque los bebés huelen bien bonito, huelen hermoso los bebés, así con tu pareja. Y hasta que ya no tenemos a esa persona, o hasta que ya crece, o esta situación con la pareja pasa, entonces decimos, ¿por qué no disfruté? ¿Por qué se me fue la vida tan rápido? El tiempo, los años, ¿por qué tan rápido? Pues porque no estamos viviendo el momento. Por eso cuando menos pensamos ya, ay, caray, ya es sábado. Y luego, ya es lunes, ay, ya se acabó el año, ya estamos en octubre, hoy estamos a primero, ¿verdad? De octubre. Entonces, ¿ya qué tanto nos falta para enero, señores? Y si estamos pensando en lo que viene para diciembre o para el día de acción de gracias, que qué les vas a comprar a los hijos, de regalo, a la familia o la cena, te estás perdiendo este justo momento. Incluso si vas a hacer las compras, disfruta ese momento, no te estreses, porque mucha gente se va a hacer las compras y andan todos enojados y estresados, en vez de disfrutar el momento, preocupados por si la otra persona se merece o no se merece el regalo, por cómo te va a ir el próximo año, que si vas a tener pareja el próximo año o no, que si los hijos no sé qué, y te estás perdiendo de este momento. ¿Y qué es lo que te puedes estar perdiendo de este momento? Hasta comer a gusto lo que te vas a comer al ratito. O si ya estás comiendo en este momento, mientras estás viendo el video, ni lo estás disfrutando porque a lo mejor estás pensando en puras cosas del futuro o en puras cosas del pasado. Y cuando ya estés viejito o viejita y no tengas dientes, vas a decir, ah, cómo me hubiera gustado haber aprovechado aquel momento en que me podía comer esa tostada con mis dientes. Y nos la pasamos quejándonos por lo que pudo haber sido y no fue, y también nos quejamos por lo que quisiéramos que fuera y que no sabemos si será. Entonces, aquí dice, amar es ser. Dice, gracias por compartir lo bueno, solo tenemos el presente. ¡Claro que sí! ¿Y saben qué es el presente? ¿Saben por qué se llama presente? O sea, mucha gente no lo tomamos en cuenta. Fíjense, presente que es un regalo. Cuando alguien llega y te dice, ten, toma, te doy este presente. Aquí hay unas florecitas bien bonitas, miren, así como si vestes, pero están bien lindas, voy a cortar una porque hay muchas aquí. Miren, yo les doy este presente. Ahí está. Esa florecita es para ustedes. Está linda. Aquí como que se desenfoca un poco, pero está muy hermosa. Entonces, más que ustedes lo tomen, como que el regalo de la flor, o sea, el momento es el presente. Este momento es el regalo, es el presente, no en sí la flor. Porque mucha gente dice, te doy este presente, y se basan en lo material, en lo que cuesta este presente. Más bien, el presente es todo este momento. Y lo que vale es justamente esto, el momento vivido. A lo mejor el recuerdo que tú tengas de esta florecita, este momento, que digo, ay, está bien linda. Y aquí, aquí en el piso hay muchas iguales, muchas así amarillitas, y todas juntas se ven muy bonitas. Y estamos aquí viendo también, fíjate, esto ya es el presente, el poder estar viendo todo lo que hay aquí es el regalo, el vivir el momento. Estas, estas cositas de los pinos, esto es lindo. A mucha gente no le toma importancia estas cosas. Entonces, quisiéramos que las cosas importantes de la vida fueran cosas relacionadas con el reconocimiento de los demás. Como por ejemplo, no sé, tener mucho dinero, o que tengas una carrera y todos digan, ¡Wow, terminó la carrera! O mira el carrazo que trae, o mira la ropa que trae, o sus hijos que arregladitos. A veces nada más tomamos en cuenta las cosas que los demás nos pueden reconocer. Pero no tomamos en cuenta lo que nosotros podemos reconocer de los momentos que estamos viviendo. Acuérdate, el presente no es el objeto, el presente es el momento. Es todo lo que implica. Aquí hay un objeto, es una planta, muy bonita, pero se va a secar. En algún momento se va a secar. Tanto esta que corté, como todas las que están aquí en el piso. Va a venir una temporada en que se van a secar, todas. Porque viene una temporada de sequía. Ahorita como está lloviendo, está todo verde. Pero hay temporadas en que todo está más seco. Y si no disfrutamos este momento, pues cuando venga la sequía vamos a decir, ¡Ay, qué feo! ¡Ay, qué triste! Porque no disfrutamos ni las sequías, ni los tiempos de lluvias, ni nada. Porque estamos con la mente perdida en el pasado o en el futuro. Entonces, no lo queremos creer, ¿eh? No lo queremos creer, pero no vamos a estar en este mundo para siempre. O sea, así como suena a lo mejor de feo, y que mucha gente no quiere hablar de eso y decimos, ¡No, no! Ni siquiera menciones ese tema, ni digas que viene la muerte. ¡Ay, amigos! Pues a todos nos va a tocar. A todos. O sea, nadie nos vamos a escapar de eso. Hasta ahorita no he conocido a alguien que diga, ¡Mira, yo tengo ya 500 años y no me he muerto, eh! O sea, aquí estoy y estoy joven. Aparte, me veo como de 15. O sea, nadie, amigos, nadie. Entonces, yo creo que para no tener tanto miedo, porque yo le he tenido mucho miedo a esos momentos, el día que pueda faltar mi familia, mi esposo, mi hija, mis padres, mis suegros, mis puñados, mis compuñas. Además, he pensado en eso y digo, pues, yo creo que lo importante aquí es aprender a vivir bien. Y al decir aprender a vivir bien, no me refiero a lo material. Aprender a vivir estos momentos. Pues, ¿ustedes por qué creen que estamos aquí en este parque? A ver, ¿por qué creen? ¿Por qué creen? Estamos viviendo el presente. Nos estamos dando el regalo del presente. Nos estamos dando un presente. Dijimos, vámonos a caminar hoy. Tengo consultas en la tarde. Hicimos las cuentas del tiempo y dijimos, ah, nos podemos salir a caminar en la mañana. No nos salimos muy temprano, pero nos salimos a caminar sin el carro. Caminamos un buen, estamos lejos de donde nos estamos quedando, ¿eh? Estamos lejecillos y llegamos hasta acá con nuestras piernitas. Y también ese camino es el presente. También veníamos platicando. Llegamos a este parque. Dijimos, nos sentamos aquí. Ándale, pues. ¿Qué tenemos aquí sentadas? ¿Como una hora? Sí. ¿Tenemos como una hora aquí? Y vamos a ir más lejos, pero ya nos quedamos aquí. Ajá, nos quedamos aquí. Y vimos aquí en todos estos árboles que están llenos de pericos, de pericos verdes, de esos preciosos. Hay parvadas de pericos, así gritando. Y ahorita se callaron, ¿verdad? Yo creo que porque nos oyen aquí, ya nos están escuchando. O el clima. O el clima. O el clima que va a llover. Ajá. Sí, porque hace ratito estaban, pero gritando muchísimo los pericos. Y todos esos instantes, si tú les pones atención, vas a ver cómo te nutren el espíritu. Pero mucha gente se enfoca en una persona, en la pareja, o en un problema con el hijo, o en cuestiones de dinero. Que, por cierto, nosotros ahorita tenemos algunas situaciones difíciles de dinero porque no nos han pagado. No nos han pagado algunas cosas que nos deben por ahí. Y, ay, andamos así como que, híjole, Dios, ojalá que ya nos paguen pronto porque andamos batallándole un poco. Pero aún así, pues, no crean que por eso nos salimos caminando, ¿verdad? Pero también para ahorrar gasolina del carro. Y dijimos, pues, vámonos caminando, desayunamos en la calle, un lonche. Y ahorita vamos a ver qué pasa porque ahorita estamos viviendo este momento. No sabemos qué vamos a comer más al rato. No sabemos si nos vamos a regresar caminando o en un camión. No lo sabemos si nos va a agarrar la lluvia. No sé, pero ahorita estamos aquí y dijimos, vamos a hacer esta transmisión en vivo. Porque estamos aquí viendo que muchas personas que nos escriben nos dicen que no ven lo bueno de la vida. Y lo bueno de la vida es este momento, no lo que venga. Es este momento. Y va a pasar. Entonces, valóralo. ¿Tienes comentarios, mamá? Sí, muchos. Ok, gracias, amigos. Gracias a todos. A ver. Dice, Alberto Tapia, me gusta el mensaje. Gracias, Alberto. Dice, Mavi Gómez, muy lindos e interesantes tus videos. Saludos desde Bolivia. Muchas gracias, Mavi. Saludos para ti hasta Bolivia. Francis Alicia Rivera Centeno. Encantada con estos videos. Mis visiones desde Nicaragua. Muchas gracias, Francis, hasta Nicaragua. Un beso ya todos también. Galdino Hernández. Galdino ya es el nombre, lo he leído varias veces. Sí, ya nos ha escrito muchas veces Galdino. Galdino, bien. Que hagamos conciencia, que reflexionemos. Y entre más estés tú ahí, vas a ser un fan destacado y más cosas vas a estar viendo que subimos ahí. Entonces, ojalá que te quieras conectar ahí a nuestra página de Facebook. Gaby Machuca, también a mi Instagram. Ahí sí subo cosas también en las historias de Instagram. Ahí en nuestro WhatsApp, de nuestro WhatsApp personal, 311-909-5407. Ahí también ponemos algunas cosillas en las historias, en los estados. Y ahí también puedes hacer tu cita para consulta conmigo. Haz tu cita, porque es importante que te atiendas. Si no le encuentras el sentido a tu vida, a veces necesitamos ese empujoncito, esa orientación, pues para poder aprender a vivir, porque no nos enseñaron. A muchos no nos enseñaron. En mi caso, mis papás, yo recuerdo a mis papás siempre muy preocupados por las cuestiones de dinero, aunque había, pero ellos se sentían siempre angustiados por eso y hasta la fecha. Entonces aprendí a estar angustiada hasta por nada. Sí, o sea, a veces me decían, bueno, ¿y ahora por qué estoy así? ¿Por qué amanecí como que sin ganas de nada, como triste? Y no más, o sea, no más como por ya un mal hábito de estar buscando cosas por las cuales mortificarme, como dice mi mamá, preocuparme. Entonces, en esos momentos, pues hay que volver a lo simple, hay que volver a lo más sencillo que es esto, como estar aquí en este parque, que a lo mejor suena, no sé, para mucha gente puede decir, yo tengo mucho trabajo y yo no tengo tiempo para eso. Pues no es para eso, el tiempo es para ti, entonces para ti. No es el tiempo, no se lo estás dando al parque, ni se lo estás dando a un árbol, ni se lo estás dando a los pericos que están aquí arriba. Ellos andan en su rollo, ellos, estés tú o no estés, viven. Aquí están las plantas, ahí están los árboles, ellos viven, los pájaros también, el viento, todo está, estés o no estés tú. Pero si tú te lo pierdes, pues entonces por eso es que no le encuentras el sentido a tu vida, porque quieres que todo sea como muy espectacular para poder encontrar un sentido. Y pasa eso tan espectacular, ya pasa y otra vez vuelves a lo mismo. Pues porque no te conectas contigo, te conectas con lo de afuera y con lo que hay que conectar es contigo. Entonces aquí estando en este momento puedes conectar contigo. Tú decides en qué momento dejas de pensar en aquello que estás pensando. Tú lo decides. Los pensamientos no te llegan de afuera. Esos que te mortifican tanto no te llegan de afuera, están acá. ¿Y quién es el dueño de acá? A ver, ¿quién, quién? Pues tú, tú eres el que siguen. Y yo de lo mío. Y tú de lo tuyo. Entonces, pues nadie te puede hacer que pienses diferente más que tú. A lo mejor con los videos te ayudas. Pero tú eres quien decide cómo pensar. Si dejas ese pensamiento, lo sigues alimentando. ¿Hay más comentarios, mi amor? Sí. Johanna Taylor, que también ya he escuchado. Ah, sí, Johanna. Muy seguido se conecta. Gracias, Johanna. Saludos a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, Johanna. Javiola Narváez, saludos Gaby desde la Ciudad de México. Saludos a mis hijos que les emociona que les envíe saludos todos los días. Ay, Javiola, gracias a ti, gracias a tus hijos. Qué bueno que nos están viendo. Muchísimas gracias. Besos a todos. Dice que los ama, que son su motor de vida. Claro que sí. Ay, los hijos tan chulos. Pero también nuestro motor de vida tenemos que encontrarlo en nosotros mismos y en nuestro interior con el poder superior que tenemos dentro con nuestra divinidad. Como seres humanos también tenemos una parte divina y tenemos ahí un poder superior. Hay gente que le dice Dios, pero tú le dices como tú quieras. El chiste es que tú lo sientas y te conectes. Y el poder superior es ese poder que tú invocas todos los días para que te puedas levantar. Si no lo invocas, pues a lo mejor ni siquiera puedes levantarte de la cama. Entonces necesitas encontrar ese poder invocándolo, hablándole. O sea, tan sencillo tal vez como decir, poder superior, señor, hoy estoy aquí, no estoy muy contento, pero voy para arriba, me voy a levantar. Y conforme lo vayas haciendo un hábito, cada día va a ser más fácil que conectes con ese poder. Y ese poder, obviamente, fíjate lo que es el poder, es el que te va a hacer que tú puedas hacer lo que tú quieras hacer y lo que necesites hacer. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces los hijos crecen, como en mi caso, mi hija creció y yo, cuando ella era chiquita, yo decía, es mi motor de vida. Y cuando empezó a crecer y ella se empezó a ir con los amigos, yo empecé a decir, ah, caray, ¿dónde está mi motor de vida? Y me fui para abajo, me empecé a deprimir, porque ella no salía conmigo, porque me empecé a sentir como que me estaba desplazando, porque le di el poder a ella sobre mi vida. Y aunque la sigo amando muchísimo, pero ahora el poder lo tengo que encontrar en mí, yo tengo que encontrar ese motor dentro de mí. Y a veces es muy difícil porque también le damos el poder a la pareja, le damos el poder a quien, sobre quien no tenemos el poder, ¿sí? Que son otras personas. Entonces, una cosa es amar mucho a los demás y otra cosa es que ellos sean ese poder, ese motor que nos impulse, porque entonces, si ya no sale como nosotros esperamos, porque pues las personas crecen, cambian, se van. Entonces, ¿quién nos va a impulsar si esa persona no está? Por eso tenemos que encontrar ese impulso en nosotros. Por eso a veces sufrimos tanto, si la persona se va, pues porque le dimos el poder a esa persona y no, amigos, no. Eso no es lo adecuado. Suena bonito, pero no es lo adecuado. ¿Más mensajes, mi amor? Oh, claro que sí. Bueno, Fabiola, los hijos de Fabiola es Gabriel. Ah, Gabriel. Luis y Josué Fabiola. Un abrazo a ustedes, chicos. Un beso también. Qué bueno que nos están viendo. Los quiero muchísimo. Gracias por estar aquí. Enrique Chávez Terrones dice, Mi, ahora esposa y yo la escuchamos en la zona indígena de Durango, Colinda, con el norte de Nayarit, a través de la romántica de Tepic. Saludos. Ah, pues ahí estábamos nosotros en la romántica, Enrique, ¿verdad? Ajá. A lo mejor de ahí nos empezaste a escuchar cuando estábamos en radio. No lo sé, Enrique, pero nos escuchábamos hasta allá. Ya desde hace tres años que dejamos la radio y ya nada más nos dedicamos a redes sociales y YouTube. Y pues aquí estamos viviendo más nuestra vida. Dice Amar Ezer, gracias por compartir lo bueno. Solo tenemos el presente. Un regalo que maravillo, gracias, me llegó al corazón. Bueno, qué bueno, qué bueno, amiga, que te está gustando el tema. Y es que no es algo que nada más nosotros sepamos. O sea, es algo que todos los seres humanos necesitamos concientizarnos, concientizarnos de eso. Pues de que aquí estamos ahorita y al rato, quién sabe. Entonces, siempre estar en contacto con lo que estemos haciendo. Por ejemplo, ahorita estoy hablando con ustedes y estoy agarrando esta ramita. Y estoy conectando con esta sensación de tocar la ramita y también al estar hablando con ustedes. Puedo oler a lo que huele aquí, huele a muchas plantas, huele a pinos, se siente fresco. O sea, estoy conmigo y estoy con ustedes. Entonces, me estoy dando dos regalos de este presente, de este momento presente. El estar compartiendo con ustedes y estar leyendo sus mensajes aquí a través de mi esposo, también a través de YouTube. Y también, pues, estoy sintiendo lo que está aquí en este momento. Y, pues, también estoy contenta porque está aquí conmigo, porque están ustedes. Aunque no los veo, pero yo siento que están aquí ustedes. Entonces, pues, es bonito. Es muy bonito estar compartiendo este preciso momento. Tómate un café y disfruta tu café. Tómate un vaso con agua, una limonada. No necesitas que sean cosas que los demás puedan ver. Con que tú te sientas cómodo, con que tú disfrutes eso. No necesitas estarle pidiendo permiso a nadie, así sea tu pareja, para disfrutar un helado, para salir a caminar. Para dormirte un rato, para meterte a bañar con calma. No, la carrera que ni siquiera sabes dónde te tallaste. Y hasta te entra el jabón a los ojos. Y ni siquiera disfrutas un baño porque todo es con prisa. Entonces, esos momentos son valiosísimos porque son los tuyos. Son tu momento presente, son tus regalos. ¿Más comentarios, mi amor? Sí, dice Amar Eser. Es el que te estaba de lleno de visita. Qué gran enseñanza es el amor. Estar en cada micro presente, a cada instante, un regalo. Qué bueno encontrar este video justo ahora. Qué bueno, amiga. Muchísimas gracias por estar aquí. Son Iser dice, gracias por todas tus palabras. Gracias a ti, amiga, también por estar aquí. Marta R. Saludos desde Miami, Florida. Ay, un saludo y un abrazo hasta Miami. Qué bueno que estás por aquí, Marta. ¿Quién más? Elizabeth Jiménez. Hola, Gaby. Dios la bendiga grandemente a usted y a su familia. Saludos desde Chicago, Illinois. Muchísimas gracias a ti también, amiga. Soledad Bañuelos. Aquí me está apareciendo un comentario de Soledad Bañuelos, pero se me borró. ¿Tú tienes que estar ahí? Ah, ese está aquí. Ah, ok. Ah, es que faltan muchos. Sí, Soledad Bañuelos dice, hola, Gaby, buenas tardes, saludos. ¿Qué parque es ese? Disculpa, se mira muy bonito. Los saludos desde Tacoma, Washington. Muchas gracias por este tema muy bonito. Ah, pues les voy a mostrar un poquito el parque. Voy a mover aquí el teléfono para que vean. Miren. Ahí está. Es como una glorieta. Es una glorieta. Pasan los carros allá alrededor. Por allá hay juegos infantiles. Hay unos aparatos para hacer ejercicio para que si la gente viene, pues ahí se pone a hacer ejercicio. Hace ratito vimos ahí unos señores que estaban ejercitándose. Los naranjos aquí en Guadalajara, Jalisco, México, nuestro lugar de nacimiento. Aquí nacimos mi esposo y yo. Bueno, no en este parque, ¿eh? Pero nos fuimos a vivir a Tepic ya desde hace algunos años. Y pues aquí estamos. Estamos pues viviendo, amigos. ¿Qué más les puedo decir? Pues realmente todo. Todo lo que nosotros hagamos es importante. Todo lo que tú hagas es importante. No esperes a que la otra gente te diga que es importante lo que haces para que tú puedas sentir que es importante. No. Y si otra gente, por ejemplo, he escuchado personas que me dicen, ¿ya fuiste a Estados Unidos? Me dicen, yo nunca he ido para allá. Por algunas situaciones que tuvimos hace muchos años, cuando leas mi libro La bendición de tu carfondo te vas a dar cuenta. Nosotros tenemos, por decirlo así, relativamente poco tiempo, más estables emocionalmente y también como pareja. Porque muchos años de nuestra vida, pues tuvimos muchos problemas, sobre todo económicos y también pues entre él y yo como pareja. Y el tener esos problemas entre él y yo era lo que hacía que también tuviéramos problemas económicos. Porque no nos podíamos poner de acuerdo y pues no podíamos trabajar. Porque tanto él se enojaba porque yo trabajaba, como yo me enojaba porque él trabajaba. Entonces era como estarnos poniendo el pie para que nos cayéramos yo a él y él a mí. Entonces no podíamos avanzar y eso nos trajo muchos conflictos. Y que muchas situaciones ahora con nuestra hija, formas de ser que ella ha empezado a demostrar, tienen mucho que ver con que en algún momento pues esas actitudes de nosotros ocasionaron un daño en ella. Y también en nosotros. Entonces ahora estamos trabajando para ser más conscientes y disfrutar lo que venga. Y sobre todo lo que está aquí en este momento. Entonces, por esa razón es que nos movimos de aquí, nos tuvimos que ir a Tepic, batallamos con un divorcio. Nos divorciamos los dos y volvimos a estar juntos ya desde hace un tiempo. Ya tenemos como otra vez unos 13 años juntos de nuevo. Y pues no podemos seguir enfocándonos en el pasado, amigos. No podemos seguir recordando esos momentos dolorosos mejor. Hay que vivir el momento porque vivir el momento es lo que da las pilas para que podamos seguir avanzando. Pensando, no al revés. Si tú estás pensando mucho en el futuro y te angustias por eso, se te va a acabar la energía. Y no vas a poder disfrutar lo que estás haciendo en este momento. Mucha gente lo que hace es eso. A eso iba. Que piensan que mantenerse en el futuro es la garantía de que les va a ir bien. Y por qué mejor lo único que puedes garantizar que te vaya bien es este momento. Por qué mejor, en lugar de estar pensando si en el futuro te va a ir bien, por qué mejor no garantizas que te vaya bien en este preciso momento. ¿Y cómo le puedes hacer? Pues disfrutándolo. Observando y viendo bien la realidad. Si estás trabajando ahorita para conseguir algo del futuro, pues disfruta lo que estás haciendo ahorita. Canta mientras trabajas. Hazlo porque te gusta. Hazlo hasta donde puedas. Que tu cansancio no, más bien que el trabajo no te llegue a cansar de una manera en que ya ni siquiera puedas convivir con tus hijos, ni convivir con tu pareja. Que ni tengas ganas a lo mejor ni de salir a disfrutar nada de la vida porque estés tan cansado. Porque quieres conseguir algo, económicamente hablando, que los demás admiren. Y mucha gente eso nos dice a nosotros. O sea, a veces nos dicen eso. No has ido a Estados Unidos, no te has comprado ropa allá, no has ido a Europa, no has ido a donde sea. Y yo les digo, no. Y me ponen una cara así, pero ¿cómo? O sea, como si hacer cosas que los demás pudieran aprobar fuera el decir que mi vida ya es... Como el éxito. Como el éxito. Como que nuestra vida ya es exitosa e importante solo por eso. Entonces, claro, algún día nos gustaría ir muchísimo a todas esas partes del mundo. Pero ahorita, ahorita estamos aquí. Ahorita estamos aquí. Y en este momento es el que vamos a disfrutar. A lo mejor en este momento podemos hacer planes, pero sin angustiarnos por conseguirlos de volada o porque a lo mejor no pasan. Eso también es un problema, el estar haciendo suposiciones de lo que venga. Oye, ¿y si esto? ¿y si aquello? Que ha sido mi problema por muchos años, amigos, el disfrutar del presente. Muchos años no lo podía hacer. Me la pasaba pensando en un futuro y tratando de evitar que nos sucediera lo mismo que en el pasado. Y la única forma en que he podido evitarlo, pues estando en este momento. O sea, no es la única forma porque nadie podemos saber qué va a pasar ni podemos regresar el tiempo para arreglar lo que ya pasó. Pero en este momento sí puedo empezar a disfrutar de mi vida. Y si lo disfruto, voy a estar más relajado. Y si estoy más relajado, voy a poder pensar mejor. Y si pienso mejor, voy a poder estar más conectada para ver qué quiero hacer. Entonces, piénsalo, piénsalo y disfruta este momento y disfruta todo lo que hagas para que puedas vivir una vida más feliz. ¿Más comentarios, mi amor? Claro que sí, hay muchos más. Mira, Virginia Hernández dice, felicidades, qué padre estar así al aire libre disfrutando. Saludos desde Atlacomulco, México. Muchísimas gracias, amiga. Jacqueline, Jacqueline. Hola, Gaby. Gracias, Jacqueline. Es hermoso escucharte. Espero me recuerdes. Saluditos desde Italia. Ah, un abrazo, Jacqueline. Interesante escucharte de gran fortaleza. Muchas bendiciones. Me has ayudado muchísimo. Aquí dice Susana González. Dice, yo acabo de regresar con mi pareja. Yo digo que voy a ser feliz, pero él no lo piensa. Sigue con celos. Es muy cierto. El pasado quedó atrás. No te enfoques en tu pareja. Si él tiene celos, déjalo a él con sus celos. Tú vive tú. No, conforme tú te sientas mejor y disfrutes la vida, también tu pareja va a estar mejor. O sea, hazlo por ti. No lo hagas por nadie. Hazlo por ti. Y conforme tú te sientas mejor, pues vas a pensar qué puedes hacer. A lo mejor continuar con esa pareja. A lo mejor no. No lo sé. Pero tú vive este momento y no te angusties. A cada quien le llega el momento de reflexionar lo que tenga que reflexionar. Tú reflexiona lo tuyo. ¿Quién más, mi amor? ¿Quién más tenemos por ahí? Mira, dice José. Hola Gaby, yo pasé ataque de pánico con ansiedad. ¿Qué más? Desde mis 24 años, ahora tengo 30. Fue una tortura mi situación porque yo me alejé de mis amigos para no hacerles pasar mal ahora. Ok. ¿Quién es? ¿Es José? José. José, es que los ataques de pánico con ansiedad tienen mucho que ver en lo que estás pensando del día de mañana. Si estás pensando mucho en el futuro, tienes temores. Analiza bien qué es lo que hay en tu cabeza que todo el tiempo te está torturando. Y por esa razón es que esos ataques de pánico también están ahí. Y vas a ver que muchas de las cosas que piensas o que te imaginas, pues precisamente son eso. Imaginación, no son realidad. El pensamiento es así. Pensamos que porque ya pensamos algo es la realidad y no. La realidad es este momento. Lo que hay en este momento. Lo que te puedas imaginar, sea lo que sea, todavía no sabes. Solamente es como una trampa de tu mente para que estés mal en este momento. ¿Qué manda? Amelia Eris dice, usted es hermosa y buenísima. Tienes un don especial. Gracias, Amelia. Muchos saludos ahora desde Madrid. Ay, un saludo. Pero sigo viviendo en Dubái. Ah, guau. Qué lejos, amiga. Qué lejos estás. Pero bueno, aquí estamos cerquita. Mira, con el internet. Qué bueno que estás por aquí. ¿Qué tal, Dubái? Sí está padre. Sí está bonito por allá. Porque pues vemos las fotos y sí. Y vemos los videos y sí. Pero, ¿cómo es vivir por allá? Platícanos, amiga. Y si ahorita no alcanzamos a leer tu comentario por alguna razón, pues ponnos ahí. Porque es muy interesante saber de otros países. Qué bueno que nos estás viendo. Muchas gracias. Y a todos ustedes también. María Guadarrama. Saludos, Gaby, desde Ecatepec, Estado de México. Ay, un saludo hasta Ecatepec. Qué bueno que nos estás viendo, amiga. Luis Miguel Ramírez. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Espero que bien. Saludos de Tijuana, amigos. Todo saludarte. Bendiciones. Muchas gracias también para ti. Un abrazo hasta Tijuana. Chicos, gracias por sus comentarios. Gracias por estar aquí. Anímense a vivir este momento. Anímense, por favor. No hay otro. 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 Si tú crees que este momento lo vas a poder recuperar, no. Acuérdate nada más de en la mañana. Con eso te digo todo. En la mañana de tu día, de hoy. Ya no va a ser igual ese momento. Tú crees que porque viene otro día, lo puedes recuperar el momento anterior, pero no. O sea, a lo mejor el día se parece al anterior, pero no es el mismo día. Es otro. Es un día más de tu vida. Así que ya no vuelve. O sea, no se repone ningún día. Aunque no cumplas años, por ejemplo, mañana, dices, bueno, mi cumpleaños fue hace seis meses. Pero ya mañana ya es otro día. Ya es como si, pues no sé, tú decides si lo pierdes o lo vives. O sea, aunque parezca que los días son iguales, ya no es el mismo día. Por favor, sé consciente. Ni este segundo que acaba de pasar, cuando empezamos a hacer el video, ya llevamos 34 minutos con 32 segundos. Y sigue corriendo, ahí veo el reloj, 36, 37, 38 segundos. Está pasando, está pasando este momento. Entonces, no hay quien te lo pueda recuperar. Así que valóralo, por favor. Valora este tiempo. Y si tú dices, mi vida no tiene sentido, ¿sabes por qué no tiene sentido tu vida? Porque estás dándole poder a otros, a otras personas. Encuéntralo el sentido tú, tus propios sueños, ideales, vivir este momento. Disfruta cada instante porque los demás viven su propia vida, pero la tuya es la tuya. O sea, también eso. No creas que porque estés pensando en los demás o porque quieras arreglar la vida de otros se va a arreglar la tuya. No, no. Cada quien es individual. Yo no me puedo fundir con mi esposo. O sea, no somos de plastilina, ¿sí? O sea, no somos como el pleido que los fundes y hasta se vuelven el mismo color. No, señores, no. O sea, cada quien es como es. Compartimos momentos. Pero si yo fallezco, él se queda. Y viceversa. O sea, no nos vamos juntos, ¿sí? Pero sí podemos estar juntos compartiendo estos momentos. Así que disfrútalos, pero tú también disfruta tu individualidad, ¿sí? Si él come, a él no le vas a ver igual la comida que a mí. Y viceversa. Entonces, vive tu momento porque por eso a veces la vida pierde el sentido. Porque estás enfocada en las caras del otro. Enfocado en lo que el otro hace, en lo que no hace. Y te olvidas de ti. Y como te olvidas de ti, pues tu vida pierde sentido. O sea, te distraes de ti mismo. Entonces, tu vida es tu vida. Cuídala. Cuida este momento porque por eso sientes que no vale. Te estás olvidando de ti. ¿Nos vamos, ya? Sí. Ah, y gracias, Soledad, por preguntar por mi mamá. Ay, Soledad, muchísimas gracias. Qué bueno que te acordaste. Aquí andamos también visitando a mi suegra. Es la finalidad de que andemos por acá también. Porque andamos visitándola. Y pues aprovechando para estar con ustedes también. Gracias, amigos. María Guadarrama dice, qué bonito lugar. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Salud. Va a tu esposo y a ti, Gaby. Muchas gracias, amiga. Un fuerte abrazo. Besos a todos. Coman rico. Échense una siestecita. Duérmanse un rato. Si tienen oportunidad, encarguen a los niños con algún familiar de confianza para que se duerman un ratito. Y ya después en la tarde juegan con ellos. Y ya en la noche te acuestas a dormir, descansas. Y al día siguiente a disfrutar ese presente. Ese momento presente. Pero ahorita es ahorita. Y esto es lo que cuenta. ¿Ok? Los queremos muchísimo. Les mandamos besos. Y por aquí estaremos la próxima. Recuerden hacer su cita porque es importante que te atiendas. Los queremos. Adiós. Bye. Bye. Gracias.